Bueno, tenemos mucha información y si les parece vamos a arrancar por lo que pasó en La Valleja. Allí la policía de ese departamento hizo un importante operativo en fin de aclarar varios delitos cometidos en ese departamento. Estamos hablando de rapiñas, de hurtos y bueno, ustedes ven imágenes de procedimientos que se realizaron en las últimas horas que derivó en la detención de tres sujetos luego de una rapiña a un comercio en el barrio La Estación de Minas y también de hurtos que se registraron en esa zona en una vivienda. Allí en la vivienda se llevaron un televisor, mil dólares, entre otros objetos. En el comercio, mediante amenazas, se apoderaron de 10 mil pesos. Y allí, bueno, se logró identificar a los autores y se procede a la detención de los mismos, los cuales se fueron ya condenados. Por ejemplo, un sujeto de 22 años, apodado El Tatán, tuvo una sentencia por hurto especialmente agravado a 14 meses de prisión efectiva. Después, también otro sujeto de 20 años, sin antecedentes, se lo condenó por el delito de rapiña especialmente agravada a 5 años y 4 meses de penitenciaría. Y otro, el tercero, alias Javito, de 21 años, también por el delito de rapiña y de hurto, la pena de 5 años y 5 meses de penitenciaría. Y viniendo a Montevideo, hay novedades en cuanto a la operación Océano, porque el tribunal rechazó la nulidad de la solicitud presentada por la defensa de los imputados, que se acuerdan que habían solicitado la nulidad del caso, porque según ellos no obtuvieron todas las evidencias, todas las pruebas que se manejaban. Allí la justicia en primera instancia falló a favor de lo que era la investigación, es decir, rechazó ese pedido de nulidad, se apeló y el tribunal de apelaciones entiende que, bueno, no había recursos, digamos, no había elementos para la nulidad del caso, así que el mismo sigue su curso, ¿no? Muy bien. La investigación va a seguir en los próximos días. Tiene para rato la investigación esa. Tiene para rato una investigación que tiene sus ribetes allí, un tanto, llamámosle, medios desprolijos, ¿no? En cuanto a la lectura global de todo lo que se ha venido dando. La tendríamos que invitar a Darvín y a Viera a charlar un poco. La tuve yo el año pasado a actualizar esta causa que realmente tiene muchas ramificaciones. Sí, y está entreverado por todo la distinta, me parece que las distintas posiciones en cuanto, por ejemplo, a los imputados están todos en una misma bolsa. Y creo que son cosas muy diferentes y, bueno, allí eso me parece que es lo que ha generado un poco la complejidad del caso. Gracias, Leo. A ustedes.